De a poco lo nuestro se estaba acabando y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé, pero para qué si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Que yo me voy a poner en memoria aún no te perdí Existando con ella y pensando en sí Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros, que amándonos Para estar con él Y si te busca la cotribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bebo no llores, deja que yo te enamore Jada la jepe, jada la jepe Jada la jepe, jada la jepe Me traíto hasta que no vuelte Me compro la mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Me compro una roleta, a base de cadera Yo te muevo, que sacola Dos, tres, she come back, me necesita She want that, I give that She come back, me necesita She want that, I give that She come back, me necesita Yo, 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 yo